Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y nos da muchísimo gusto recibir esta tarde en nuestro, bueno, quién sabe a qué hora lo estén viendo ustedes, pero para nosotros esta tarde, a un hombre que se ha significado dentro del Partido Acción Nacional y dentro de la larga carrera política que ha tenido en nuestro país. Me refiero a Carlos Medina Plasencia, él fue gobernador de su estado, del estado de Guanajuato, también ha sido diputado federal, senador de la república y todavía actualmente es miembro del Partido Acción Nacional. Tiene una empresa de consultoría, él es, fíjense, ingeniero químico. Me recuerda mucho a Macario Esquetino, que también es ingeniero químico, es ingeniero químico, empresario, tiene una consultoría, como les decía, Business Network International y además, pues, con esta larga trayectoria en la política mexicana. Bienvenido, Carlos, de verdad, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Tere, muchas gracias. Gracias, Jaime, por esta oportunidad. Y efectivamente, Tere, yo soy ingeniero químico y, pues, las reacciones químicas todas son predecibles, pero algo sucedió en mí que las reacciones sociales son impredecibles. Entonces, eso me llevó, después de estudiar durante toda la educación básica con los jesuitas, aquí en León, donde yo vivo, a tener esa sensibilidad que no descubrí hasta tiempo después para entrar hace 38 años al Partido Acción Nacional y haber comenzado como un regidor de oposición y también mencionar que fui presidente municipal, el primer presidente municipal del PAN acá en Mi León, de igual forma el primer gobernador en Guanajuato. Y, bueno, pues, es una trayectoria de una experiencia formidable para mí, porque en un principio no sabía muy bien eso del eslogan que utilicé para presidente municipal de participación ciudadana. ¿Cómo se entendía? ¿Cómo hay que llevarla a cabo? Y esto es algo que vine aprendiendo, pues, en el curso del tiempo y hoy podemos comentar mucho sobre la situación que vive la democracia a raíz de la ausencia de la sociedad en las decisiones fundamentales de la misma. Bueno, pues, Jaime Guerrero, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te dejo ahora sí que los micrófonos. Adelante. Bien. Bueno, primero, Carlos, te tocó vivir tiempos muy interesantes cuando fuiste gobernador de tu estado. Eran, pues, tú recordarás, más que nadie recordarás qué tiempos tan convulsos con las elecciones locales. Tan, pues, cuestionadas las elecciones locales en varios estados. Guanajuato fue uno de ellos. No fue el único, por supuesto. Michoacán con el PRD. En fin, varios. Y después de todo esto, hacemos un IFE, ¿sí? Primero un IFE todavía con lazos con la Secretaría de Gobernación y luego un IFE totalmente independiente. ¿Cómo ves tú en tu experiencia? Porque a ti te tocó vivir ese momento tan difícil. ¿Cómo ves tú las instituciones electorales hoy día, Carlos? Bueno, primero quiero compartirles a ustedes que llegué a ser gobernador y gobernador interino en Guanajuato porque yo estaba por terminar como alcalde en mi ciudad. Y bien lo mencionas, Jaime, en 1991 el proceso electoral en Guanajuato, como sucedió también en San Luis Potosí, muy cuestionado por el resultado. Y en ese caso, que no se le reconoció el triunfo a Vicente Fox, pues es que él mismo es el que propone mi nombre para ser gobernador interino. Sí debo compartirles a ustedes y al auditorio que, por supuesto, me llevó, pues, un tiempo muy prematuro de horas para poder tomar la decisión porque sí me decían, tienes que decidir ahora si aceptas o no aceptas eso. Pero en la entrevista que yo tuve con el presidente Salinas, sí le dije claramente que, pues, ¿para qué me querían? Porque, pues, a fin de cuentas, una decisión de esa naturaleza la tomaba el presidente de la República, ¿no? Y de otra naturaleza, pero el PAN estaba peleando por aquello. ¿Por qué comento todo esto? Porque yo aprendí desde tiempo atrás a hacer un contrato moral. Y contrato moral yo le llamo a hacer un contrato, a decir, ¿para qué me quieren? Y yo le quiero decir, presidente, pues, ¿qué es lo que yo veo en Guanajuato? Y se requiere una reforma política, se requiere hacer esto. Les fui explicando y me dijo, para allá tiene que ir México. Ah, muy bien. Estoy hablando de 1991. Y esto entonces, la misión del gobierno que yo encabecé era la reforma política de Guanajuato. Y esa reforma política, y viene muy a tono en este momento en México, se sacó por consenso, por unanimidad. Sí, nos llevó dos años la discusión. Entonces, una reforma de gran calado, como pueda ser una reforma política, y qué bueno que pudimos parar la constitucional, ahora que la propuso el presidente, y ahora debemos de hacer algo también al respecto en cuanto al plan B. ¿Y por qué razón lo digo? Porque ninguna reforma de gran calado, como es una reforma política, reforma electoral, debe de hacerse fuera de los tiempos adecuados, y no es el tiempo en este momento. Pero segundo, y tal vez más importante, debe ser por consenso. Y no hay el consenso para hacer eso. Entonces, lo que logramos en Guanajuato fue que la primera elección completamente administrada, dirigida por un instituto estatal electoral como el de Guanajuato en 1995, fue la de Guanajuato, cuando fue electo en el proceso extraordinario Vicente Fox. Entonces, esa experiencia, pues también me lleva a compartirles a ustedes y decirles que ni es el momento, no es el tiempo, pero tampoco no puede ser sin el consenso. Si esto es por unanimidad. Y así fue como se sacó la reforma política de Guanajuato, en donde inclusive esa representación proporcional pura en el Congreso de mi Estado, pues lleva a que son veintidós distritos locales de mayoría y hasta dieciséis plurinominales, y se van ocupando conforme sea necesario para que tengan la representación proporcional pura de acuerdo al porcentaje de votos. Entonces, comento eso, pues por la experiencia, yo también pienso que en este momento no es para hacer una reforma, y menos cuando tenemos un Instituto Nacional Electoral, que en muchos aspectos, y yo diría casi todo, es modelo a nivel global, a nivel mundial. Entonces, el INE ha trabajado bien, hemos hecho las cosas muy bien los ciudadanos, cuando tantos participamos en representación de casillas, cuántos participan como funcionarios de casillas, y yo creo que esta es una elección de ciudadanos. Entonces, sí tenemos que defender nuestro INE y decirle claramente al presidente y al gobierno y a los que simpatizan con él, el INE no se toca, y ahora decimos para la marcha del veintiséis de febrero, mi voto no se toca. Ay, Carlos, pero estamos en una situación muy compleja. Pensamos, estoy segura que compartirás con nosotros esta visión del tema, pues que en el Senado no se va a poder parar esto. Y estamos en manos de la Suprema Corte de Justicia para que efectivamente estas denuncias de inconstitucionalidad o los amparos que espero masivamente se comiencen a presentar en contra del llamado Plan B, pues surtan efecto. Pero recordemos que el presidente, pues tiene también en la Suprema Corte de Justicia algunos ministros, pues digamos afines a su manera de pensar tan riesgosa para la democracia en México. ¿Qué podemos hacer si esto falla, Carlos? Porque el miedo que tenemos muchos es que si la Suprema Corte de Justicia no se logra la mayoría de votos, pues para evitar la implementación del Plan B, pues estamos realmente en riesgo de tener una elección de Estado donde se utilicen todos los recursos válidos y no válidos para ganar. ¿Cómo la ves? Bueno, yo espero que sí lo podamos frenar en la Corte, Tere, pero en el caso que tú preguntas, pues a mí me parece que el reto es muy mayor, porque primero el sistema de partidos de nuestro país está muy cuestionado. Me refiero no a la democracia en sí, sino que los partidos políticos están muy asecretados, todos, incluyendo el mío. Entonces, en ese aspecto es que debe de cambiarse la narrativa desde mi punto de vista, y qué bueno que ahora aflora más el interés social, el interés de los ciudadanos, de la población, de la gente, en salir a defender su democracia y defender al país. Entonces, eso me lleva a comentar lo siguiente. Por supuesto que cuando yo contendí para ser presidente municipal en León en 1988, pues también teníamos ese tipo de elecciones, tal vez no tan confusas como, quién sabe si se pueden dar ahora, si sucede eso, pero sí había que noquearlos. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque prácticamente le ganamos 2 a 1 al PRI en aquella elección, pero había que sacar a los ciudadanos a votar. Entonces, el mayoritario son los abstencionistas, pero cambiar la narrativa quiere decir que entonces no es la crítica que debe hacerse al presidente, ni tampoco a su movimiento, ni a quienes están en el gobierno, sino más bien sensibilizarse de por qué razón tantos votaron por esta opción en el 2018. Y desde mi punto de vista, mucho tiene que ver dos factores. El primero de ellos es que hay una pobreza alimentaria, pobreza extrema, condiciones de que nadie escogemos dónde nacemos, pero cuando tienes ese reto tan fuerte para poder aspirar a llegar a una clase media, pues entonces te encuentras ante una desesperanza, desilusión o frustración porque no ves el camino de cómo puedas llegar a eso. Entonces, ellos no están esperando que simplemente se critique al gobierno, se critique al presidente porque la pregunta que hacen es, ¿y qué quieres, regresar al pasado? Porque tampoco quiero regresar al pasado. Y el segundo factor, aparte de esas condiciones de la sociedad, es el siguiente, la corrupción. Y lo digo ahora como ingeniero químico, porque es un catalizador que acelera la reacción y en esto está acelerando mucho esa frustración y esa impotencia, esa inconformidad que nos lleva a vivir inclusive ya con esquemas de violencia muy graves también en México. Entonces, la narrativa tiene que cambiarse para que la población le digamos qué estamos viendo hacia adelante o qué oferta vamos a hacer. Y a mí me parece que ahí, sobre todo, el mayor peso debe de darlo la sociedad porque los partidos no tienen no requeribilidad ni están siendo aceptados por la sociedad. Están hechos a un lado. Entonces, si de entrada estamos en esta diferencia de discusión de cómo va a construirse una alianza de oposición, si van a decidir las burocracias de los partidos, quiénes son los candidatos, porque llevamos una elección en la que no solo es presidente de la República, son 30 congresos estatales, son 300 distritos de mayoría. Estamos hablando del Senado, más de 1.500 alcaldías. O sea, esta es una elección en la que tiene que involucrarse mucho más la sociedad y los partidos deben de escuchar lo que la sociedad está opinando. Y entonces, sí, construir ese proceso y buscar cuál es el método para que podamos elegir con la sociedad y no simplemente en encuesta, ni tampoco ya escuchamos a la sociedad y me dijo que esto y aquí están los candidatos. Porque, desgraciadamente, vivimos bajo un vicio de las burocracias de los partidos que están llevando a cabo este tipo de decisiones por conveniencia, por interés personal, por interés inclusivo y grupal, y a veces hasta por interés de negocio. Entonces, esto es algo que sí estamos ante una situación compleja, hay que decirlo. Está muy compleja, pero yo celebro que estemos trabajando en unidos las organizaciones de la sociedad, que somos seis convocantes, pero somos mucho más las organizaciones que estamos participando y debe de manifestarse muy fuertemente el próximo 26 de febrero para hacer sentir también a la Corte lo que nosotros pensamos. Ahora, aquí hay, fíjate, dijiste dos cosas importantes. Bueno, varias, pero destaco dos. Si no, porque me vas a decir, nada más dos, pues ¿cómo no más dos? Destaco dos. Mira, tú dices, hubo una serie de causas que hicieron que el 2018 terminara así. Ok, cierto. ¿Esas causas ya se acabaron o siguen vigentes? Ese es uno. Y dos, tú dices, los partidos tienen que oír a la sociedad. Yo veo a los partidos y, por ejemplo, el PRI y el PAN dicen, miren, en 2023 es del PRI la elección y en 2024 la vamos a dirigir nosotros desde el PAN con nuestros estatutos, pero va a ser abierta. Y entonces el PRD se incomoda y dicen, pues nosotros tenemos dos candidatos o precandidatos o aspirantes. Y entonces me da la impresión de que ni se han agotado las causas que motivaron ese trauma del 2018, vamos a llamarlo así. Y tampoco veo, pues, a los partidos oyendo a la sociedad, Carlos. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, primero decir que esta construcción de alianza me parece equivocada porque han dejado fuera a la sociedad de cómo lo plantearon. Lo que se propuso y se aprobó en el PRI, en el Consejo Político, en el PAN, también en el Consejo Nacional, pues era cómo van a implementar esos acuerdos que les facultaron, pero no dejando a un lado al PRD, ni tampoco dejando fuera a la sociedad. Eso me parece que es un error que han cometido. Y por eso ahora nosotros tenemos que también decirles claramente a los partidos que necesitamos que nos involucren y que podamos proponerles, como estamos trabajando y en la tercera semana de febrero tendremos una propuesta del método de cómo poder hacer la selección, que no solo sea la presidencia de la República, también ahí debemos de insistir, sino que son nueve gobernaturas, son treinta congresos locales, etc. O sea, muchos procesos electorales en donde tiene que involucrarse a la sociedad. O sea, si no se involucra la sociedad bajo el método que se defina y que lo acepten los partidos, si no lo aceptan van a llevar otro costo adicional a los partidos, porque quienes estamos impulsando esto desde la sociedad, y tengo militancia partidista, tengo 38 años en el PAN, pero al mismo tiempo estoy consciente de que esto que está sucediendo en el mundo, y podemos hablar de Estados Unidos y podemos hablar de tantos países, en donde se está dando esta polarización de la sociedad, que es el mayor riesgo que tenemos hoy en México, la polarización de la sociedad, porque para después poder hacer converger los intereses de comunidad en nuestro país va a ser muy complejo. Entonces, los partidos debemos de presionarlos, déjame decirlo así tan claro y abiertamente, debemos de presionarlos e insistirles frente a la sociedad. Y si no, entonces que asuman el costo. Y asuman el costo donde podemos llevar inclusive el riesgo de encontrarnos en un escenario parecido al como llegaron Alianza Democrática y COPEI en Venezuela, y que a final de cuentas, lo único que sucedió fue que campeara el populismo y hoy tengan una dictadura como la que está en Venezuela. Entonces, sí es momento de la sociedad. Y déjame agregar algo más y tener aquí preparado esto. Este libro, Contra las elecciones, que el título... ¿Es tuyo, Carlos? ¿Tú eres autor? No, ahora explico, ahora explico, Tere. A ver. Contra las elecciones es un libro escrito por David Van Raybrook. Él es de Brujas, Bélgica. Pero el subtítulo es el más interesante. ¿Cómo salvar la democracia? Y este libro a mí me cautivó hace unos siete años más o menos, Tere. Al tomar un vuelo de México a Ciudad Juárez, precisamente iba a abrir un capítulo de la organización que tenemos de Networking de BNI. Y me llamó la atención el título. Cuando vi quién era el autor, porque lo googleas, digo, lo... Lo buscas. Lo buscas en la red. Me cautivó. Y dije, no, yo creo que este es un libro que debo leer. Lo tomé al despegar el avión y me di cuenta que habíamos aterrizado en Ciudad Juárez cuando tocó tierra el avión. Lo que quiero decir con eso es que me atrapó. Y es un libro que yo les recomiendo mucho porque explica precisamente desde los griegos de cómo ha sido la organización de la sociedad en el curso de la historia. Y por qué hoy, después de poco más de 200 años de la democracia como la conocemos desde la Revolución Francesa o cuando vino la independencia de Estados Unidos, pues ya se agotó la democracia representativa. A donde tenemos que avanzar es una democracia participativa en la que podamos involucrar el sentido común de la sociedad en las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. Entiendo muy bien. Esto no se puede hacer ahora porque no existe la ley como la tiene Argentina. Pero sí es algo que debemos de tener presente de que hay que quitarle el control de las candidaturas a la burocracia de los partidos y que haya un esquema y un método como este para que la sociedad desde el momento de definición de las candidaturas participe. Y no simplemente que los partidos o las alianzas digan este es el candidato que te pongo y quiero que votes por él porque tú siempre has votado por mí, por esta institución, por este partido o en esta alianza que se requiere que votes como un voto útil. Y eso debemos de cambiarlo en términos de que entonces suceda como pasó en Argentina en 2021, septiembre. ¿Qué pasó con la alianza oficial del gobierno actual de Argentina? Presentaron un solo candidato en cada elección, en cada candidatura para la primaria. ¿Y qué presentó la oposición? Presentó dos, tres, cuatro que eran militantes de partido o no militantes de partido pero que quedaban inscritos en esa alianza porque reunían los requisitos. Y el resultado fue muy avasallador y muy favorable a la oposición. Entonces sí puede existir la oposición cuando la sociedad se involucra. Claro, hoy no tenemos esa ley en México, ya tendremos que trabajarla después del 24. Pero efectivamente este es un reto mayor el que tenemos en este momento y hoy más que nunca se requiere que participe sobre todo los abstencionistas, los jóvenes de 18 a 39 años de edad que somos que también tienen un alto abstencionismo. Pero tenemos que plantearles cuál es el esquema que estamos proponiendo hacia futuro y no es la crítica per se y por eso insistimos mucho en que hay que cambiar la narrativa. Pero a ver, Carlos, siento que quitando el maravilloso ejemplo del 13 de noviembre donde de veras a lo mejor suena cursi lo que voy a decir, pero yo al ver a tantos hombres, mujeres, familias enteras que fuimos convocados por esta marcha, mi voto no se toca, el INE no se toca, pues me pareció una muestra esperanzadora de que los ciudadanos podemos tener una participación más activa. Pero por otro lado, Carlos, siento que hay una especie de hechizo, vamos a llamarlo así, en donde no se valora la democracia, en donde este régimen populista, paternalista, con un líder supuestamente carismático, pues impide que la sociedad en su conjunto pues despierte del hechizo y participe más. Y creo que en esto los partidos de oposición han sido muy tibios en sus propuestas, carecen de una estrategia en todos los sentidos, pero especialmente mediática. ¿Cómo le podemos hacer para que en lo que se dibuja un mecanismo político como el que tú planteas, en lo que llegamos a eso, la sociedad de veras se involucre, de veras participe? Cuando hay como un estado de, no sé, llamarlo si hipnosis colectiva o letargo social, no sé cómo ponerle, ¿no? Bueno, mira, primero quiero comentar que en el segundo artículo de los Estatutos del PAN, el primer objetivo claramente señala formar y fortalecer la educación cívico-política de la población, es decir, crear ciudadanos. El séptimo dice, séptimo inciso de los objetivos, participar a los cargos de elección popular. Y eso yo lo he dicho también dentro del partido. Oigan, esto debe ser escuela de ciudadanos, no es para llegar simplemente al poder y si vamos a llegar, ¿a qué vamos a llegar? Entonces, ¿cuál es el modelo de gobierno? Bueno, ¿y qué es lo que en mi experiencia se da cuando hay una necesidad muy sentida de la población? ¿Se une la gente? Voy a poner casos muy simples. No tienen agua una comunidad o bien una colonia irregular o a las abrilas y márgenes de la mancha urbana. Y se van a unir para tener agua. Dos, vamos a suponer que no tienen la luz, no tienen electricidad. Se van a unir para eso. Pero desgraciadamente yo veo hoy que lo que puede aglutinar e impulsar esta participación de la sociedad es el tema de la inseguridad pública. O sea, el tema de seguridad es algo que nos está afectando a todos. Y no podemos seguir en la dinámica que hoy nos encontramos, donde puedes vivir en un clúster, puedes vivir en un coto, pero ¿quién vive afuera de la barda? ¿Qué condiciones tiene? Entonces, mientras no tomemos conciencia de eso y más desde el ámbito de la autoridad, mal llamada a gobiernos de mi punto de vista, es algo que no se va a poder dar. Muchas veces se dice, no, es que la sociedad es muy apática. ¿Quién sabe? Porque el rol de las autoridades es coordinar y organizar la energía de la sociedad. Porque ningún gobierno tiene el tiempo ni el dinero para resolver los problemas de esa pobreza alimentaria, pobreza extrema, acceso a educación, salud, etcétera, de calidad. Entonces, si no se logra hacer eso, va a ser muy difícil. Y por eso ahora tenemos que trabajar en organizar la sociedad por sección electoral. Y lo estamos haciendo, y ahora muy bien, con el Frente Cívico Nacional, con Poder Ciudadano, que ya tiene un registro de más de dos millones de ciudadanos registrados que quieren participar en este ejercicio que estamos trabajando. Y el piloto va a ser, por supuesto, Coahuila ahora y el Estado de México. Pero lo que quiero explicar también con eso, Tere, es que en mi experiencia hay una definición que me gusta compartir de qué significa gobierno. Y para mí, gobernar es el proceso de conducción autodirigido de la sociedad hacia el bien común. Tal vez puedan pensar tú y Jaime, bueno, ¿y ahí dónde queda el elemento gobierno? Yo diría autoridad. Bueno, pues es parte de uno de los elementos más importantes de la sociedad. Y en el caso de mi ciudad, en León, tenemos 35 consejos ciudadanos. Dieciocho de ellos son organismos descentralizados que tienen un reglamento. En todos, por supuesto que lo preside un ciudadano, son consejos de ciudadanos. Y sí hay uno o dos lugares, dependiendo del tamaño del consejo o del organismo, para los regidores. O sea, sí los juntan al ayuntamiento. ¿Sí me explico? O sea, lo que quiero decirte es, cuando nos voltean a ver a Guanajuato, dicen, oye, ¿qué ha pasado en Guanajuato en el 91 de la fecha? Llevamos 31 años gobernando este Estado como pan. Bueno, lo que ha pasado es que se han tomado las iniciativas de los ciudadanos y la Coordinadora Fomento del Comercio Exterior tiene 30 años. Hace 30 años exportábamos un poco más de 300 millones de dólares. Hoy, el año pasado, exportábamos 27 mil millones de dólares. Oye, pero es que eso se debe a las políticas de empoderar y involucrar a la sociedad en las definiciones. Y el Instituto de Planación del Estado de Guanajuato, y así podrían haber otros organismos que manejan la sociedad. Entonces, una visión de largo plazo solo puede sostenerse con la participación de los ciudadanos. Porque aún con el cambio de gobierno, y aunque sea del mismo partido, vienen las variantes de quien lidería eso. Y podemos pensar en los diferentes gobernados que han pasado en Guanajuato y han tenido diferente percepción de cómo involucrarse en las comunidades rurales, cómo acudir con las colonias, en los municipios, etcétera. Entonces, esto es algo que sí es de largo plazo, pero me parece que en este momento los temas como pobreza alimentaria, la pobreza extrema, acceso a la educación, la salud, y sobre todo el de seguridad, es algo que nos debe de involucrar a participar en los procesos electorales y decirle a los ciudadanos, pues si algo te ha afectado a ti o a alguien cercano por los temas de seguridad, tenemos que cambiar esto bajo un escenario donde compongamos el tejido social. Y tenemos que cambiar el discurso y la narrativa, pero al mismo tiempo organizar a la sociedad, sobre todo para vencer el abstencionismo. Bueno, hay una cosa importante. Guanajuato, de alguna manera, fíjate la contradicción de Guanajuato. Guanajuato es, de alguna manera, un éxito en lo económico, pero en términos de seguridad pública, la imagen que tienes que es un desastre. Es, digo, no te digo más. La semana pasada, vehículos quemados, tiendas saqueadas, quemadas, en fin, y la lucha inmisericordia que se ve entre cárteles, ¿sí? Entonces, eso el gobierno de la república lo ha tomado. Es decir, el gobierno de la república no dice, oigan, el estado de Guanajuato es muy exitoso económicamente, porque lo es, es un estado muy exitoso. Y no lo dice porque lo gobierna el PAN desde hace mucho. Y lo que sí dice es, pero tenemos que ayudarles, porque ellos no se dan abasto con lo del crimen organizado. Y la imagen es esa. Entonces, tú dices, tenemos que dar respuesta a lo del crimen organizado, porque tú dices que la violencia es una cosa fundamental. Pero déjame decirte que después de dos administraciones panistas, y una administración priista, y lo que lleva de esta administración de Morena, pues la imagen es que nadie sabe cómo combatir el crimen organizado. Tú dices, vamos por el camino de restauración del tejido social. Pero, ¿cómo hacemos eso en términos? Porque dice el presidente que él está haciendo eso. No lo dice con ese nombre, porque ya ves que él, no le gusta usar palabras fifí, según él, ¿no? Entonces, piensa que una serie de palabras como empatía, como este, en fin, que son inventos de los neoliberales. Bueno, pero, ¿cómo hacemos eso? De restaurar el tejido social, un tejido social que está produciendo criminales, por cierto. ¿Y de qué sirve tener un estado exitoso si sales a la calle y te queman tu coche? Bueno, Jaime, primero comienzo por decir que se necesita fortalecer todavía mucho más a las policías municipales. Y en este caso, no solo es la policía municipal, sino también el centro de inteligencia y seguridad que debe tener cada municipio, sobre todo los que tengan más de 150 mil habitantes, y tenemos varios de ellos aquí en Guanajuato. No se ha reforzado esa parte de lo que se refiere a la tecnología, porque no basta solo las cámaras que están en la vía pública, sino que realmente se debe tener un sistema y un software donde esté interconectado los propios municipios, y a su vez con la Secretaría de Seguridad Pública, y lo que vienen siendo las fiscalías de los estados, y a su vez con el ámbito federal. Entonces, en la parte del federalismo, se les ha recortado mucho el recurso a las presidencias municipales, a las policías municipales y estatales. En ese sentido, me parece que van en el rumbo equivocado con respecto a cómo fortalecerlo, porque no se trata simplemente de más policías y más patrullas, sino lo que se trata es del equipo de inteligencia que les puede servir para tener la información. Ahora bien, por otra parte, en nuestro estado sí efectivamente tenemos a varias organizaciones de la delincuencia organizada, a varias cárteles, y que están enfrentados entre ellos, y algunos de ellos inclusive han ampliado ese esquema de hacer otro tipo de delitos y otro tipo de acciones que van en contra de la sociedad. ¿Ha sido complejo? Sí. Pero también en alguna parte, el gobierno federal no ha hecho lo suficiente. No porque el gobierno de Guanajuato no lo esté haciendo, lo está haciendo. Y por eso ha llevado a cabo inclusive operaciones en las que ha detenido a líderes de estos cárteles sin la participación del gobierno federal. No es echar culpas, simplemente es decir que entonces el reto es fuerte, sí, primero porque hay un desarrollo económico mayor, hay más dinero, y al mismo tiempo entonces tenemos que ver cómo vamos a poder evitar que nuestros niños caigan en las bandas de los chavos banda, en las pandillas, y luego los conviertan en delincuentes menores y los conviertan a delincuentes mayores. Y esto es algo que solo con inteligencia y con información suficiente puede llevarse a cabo, pero no tampoco centralizada en los C5 de los estados, sino a través de lo que debe tener cada uno de estos municipios. Hay lugares donde tenemos mayor problema, puede ser alguno de ellos como Celaya, que es donde tenemos ahí una situación compleja, difícil, pero también al mismo tiempo decir que entonces no es que nada más haya desarrollo económico y entonces el desarrollo económico no está llevando a cabo esto, al contrario, como hay más dinero, entonces también es lo que provoca pues una reacción de esa naturaleza. ¿El reto es fuerte? Sí, y me parece que las tecnologías y los sistemas existen pues para que se puedan implementar, pero también bajo un esquema de federalismo donde se deje entonces y apoye y respalde con los recursos económicos y no como los han venido recortando a los gobiernos estatales y a su vez a los gobiernos municipales. Y en donde se involucra la sociedad también en las organizaciones vecinales, porque quién mejor sabe dónde viven los que delinquen o cuando ya un muchacho rebasó a la jefa de familia o a los papás ya los rebasó y vive en su cuadra, pero saben que mejor no se meten con ellos o mejor no dan información porque entonces van a ser afectados. A mí me gusta mucho el ejemplo de lo que ha pasado en la cultura yucateca y en Mérida, porque ellos tienen una cultura donde los propios, el alcalde Renan Barrera y el propio Mauricio Vilas dicen que son muy chismosos, llega alguien a su cuadra y entonces preguntan, oye, ¿usted de dónde viene? ¿Usted quién es? Etcétera. Y se interesan por saber qué pasó. O pasan por fuera de la casa de alguno de sus amigos conocidos y le llaman inmediatamente para decirle, oye, pasé por fuera de tu casa, por fuera de tu negocio y vi que estaba abierto, etcétera. Entonces, esa parte de recomposición del tejido social donde estemos comunicados, informados y que sepan también los vecinos cómo pueden organizarse, nos va a ayudar muchísimo pues para que cuidemos a nuestros niños. Ahora, Carlos, pues el reto es, como tú lo decías, enorme, pero para llegar a todo esto que nos has explicado tan detalladamente y con tanto conocimiento, el problema es que necesitamos primero garantizar un proceso electoral el 2024, pues que sea limpio, transparente, que no esté en manos y a modo de la administración actual o de cualquiera, me da igual si es, o sea, los procesos electorales tienen que ser autónomos y no cargados, digamos, a la visión, a la conveniencia de ningún partido político y tú lo has mencionado aquí, el 26 de febrero habrá una concentración en el Zócalo que por cierto al presidente lo tiene de muy mal humor, ya, bueno, hasta inventó otra cosa. Ya tiene tiempo que está de mal humor, ¿eh? Bueno, sí, pero eso yo creo que lo molestó muchísimo, pero a veces hemos platicado Jaime y yo aquí en el programa con invitados y demás de que la oposición sigue pensando que estamos tratando con un individuo que sigue las reglas democráticas y estamos lidiando todos en los medios, cada quien en su trinchera, pues con un gobernante autocrático, autoritario, casi dictatorial. ¿Qué tenemos que hacer de aquí al 26? ¿Cómo podemos garantizar que esto de verdad presione a los partidos políticos para que nos escuchen en medio de una situación pues verdaderamente tan adversa, Carlos? Yo pienso que está surgiendo y así lo siento un movimiento de la sociedad y que por eso decimos es el tiempo de la gente, es el tiempo del pueblo, de la población, de los ciudadanos y eso es algo que debemos de organizar y entonces no debe de organizarse desde el ámbito central, vaya que este país ha sido siempre centralizado en muchos aspectos, hasta la coordinación fiscal que se tiene con los estados, sino que debe de impulsarse a que se organice en cada estado, en cada ciudad, a la propia sociedad con los organismos que tienen capítulos como por ejemplo Poder Ciudadano tiene en 22 estados, Frente Cívico Nacional tiene en los 32 y así podríamos seguir mencionando para decir, oigan, tienen que conjuntar ese esfuerzo inclusive con organizaciones que son de mujeres o organizaciones que tienen que ver con otro tipo de temas y a veces hasta filantrópicos, pero tenemos que buscar entonces un esquema donde haya una plataforma que la tiene Poder Ciudadano para registrarse a los ciudadanos porque la elección se gana en tierra, entonces primero es el paso del 26 que vuelva a manifestarse la sociedad, segundo es asegurar entonces que salgan las elecciones del Estado de México y de Coahuila y seguir entonces insistiendo con los partidos a que tienen que abrirse sobre todo en la parte de las candidaturas para que la sociedad se involucre porque por sí mismos a ellos no les van a creer y no van a tener el respaldo y va a seguir el abstencionismo de los niveles que tenemos y es entonces cuando tenemos que convencerlos de que así como ellos lo hacían en el pasado de ir a tocar puerta por puerta y prácticamente ir a decir oiga doña Tere ya fue a votar muéstrame su dedo porque eso hay que hacerlo el día de la elección o sea desde antes tener registro de quienes son los que están simpatizando con un cambio con una alternativa con una alternancia también ahora con el actual gobierno y que podamos entonces impulsar a las mejores candidaturas pero a su vez convenciendo a la sociedad de que tiene que salir a votar esa es la única fórmula no hay de otra o sea tenemos que bloquearlos porque efectivamente como bien lo dices Tere pues es evidente lo que estamos viendo desde que le llama corcholatas a sus precandidatos y luego los trae en esa exhibición violando la ley violando la constitución en lo que están haciendo hoy y pareciera que no hay nada que se les pueda hacer para que frenarlos porque es un cinismo y un déjame decirlo un valemadrismo que no les importa entonces lo que piense lo que piense la sociedad ni lo que piensen los ciudadanos o los partidos o las organizaciones de la sociedad yo creo que con mayor razón hoy es el reto de que no nos dividamos y no debemos de hacer microesfuerzos macro desintegrados como dice Juan Carlos Romero Hicks sino que tenemos que organizarnos para lograr lo que no habíamos visto anteriormente no hemos visto y que tengamos una votación muy alta porque seguramente que si logramos que salgan a votar va a ser un voto a favor de la oposición y no a favor del gobierno muy bien yo mi última pregunta te diría que tengo muchas cosas que preguntarte pero yo yo aprovecho esto para decirte que no sea la última vez pero en esta sesión una de las cosas que acabas de decir y que me gustó siempre del pan siendo que yo nunca fui panista sino más bien comunista en mi juventud déjame decirte que una cosa que me gustaba del pan era la tendencia al municipio o sea esa era una de las características básicas del pan mientras que el PRI se formó como un partido centralista la izquierda pues no te puedo mentir la izquierda era vertical y centralista el pan decía no el secreto está en el municipio es decir si tú organizas municipios bien eso te ayuda mucho como base entonces me quedo con esa idea pero paso a otro tema nomás quería reflexionar porque es una idea muy poderosa el regreso al municipalismo pero tú tú y yo hablábamos antes de entrar al programa de abrir las elecciones yo te decía es un riesgo abrir las elecciones por varias razones pero sobre todo por tres la primera es ponerse de acuerdo en el método no tenemos una ley como bien lo decías tú como Argentina y tenemos más bien una ley restrictiva en ese sentido entonces uno ponerse de acuerdo en el método dos la historia de los partidos y sus elecciones internas muchas veces es la historia de las trampas la crisis del pan que tú o sea que fue muy evidente cuando el pan no salió con ningún candidato o la división del pan que perdió muchos militantes en este siglo o el PRI sus elecciones que cuando las abrieron pues se dieron cuenta de que seguían siendo los gitanos de siempre o el PRD que cada vez que va a elecciones abiertas entra en crisis entonces ese es el segundo problema cómo hacer para superar la historia y el tercer problema y esto es algo que Teresa y yo vivimos no siempre los mejores cuadros son los mejores candidatos no siempre Teresa y yo cuando participamos en el año 2000 teníamos en el en el mini partido democracia social donde estábamos teníamos cuadros muy buenos capaces profesionales etcétera pero no siempre los los mejores cuadros son son candidatos ganadores a veces a veces la gente vota por un luchador o por un cantante o por etcétera cómo le hacemos para abrir la elección superando estos tres o muchos escollos ya te prometo que si tú tienes la respuesta pues ya la patentamos y se las vendemos bueno mira primero Jaime muchas gracias porque efectivamente ahora comento sobre Unidos por México que es parte de Unidos y somos 13 ex gobernadores del PAN ex gobernadores por supuesto que prácticamente a todos nos fueron a tocar la puerta nosotros no tocamos la puerta para entrar al PAN nos fueron a invitar porque teníamos a lo mejor liderazgos empresariales y otro tipo de cosas pero entramos convencidos por la filosofía y la doctrina del PAN y bien lo decías la célula básica de la sociedad de la familia y la célula básica de la organización política social del país es el municipio el municipio libre y entonces la apuesta va a que desde ahí debe de construirse la respuesta a la sociedad porque el 70% o poco más puede ser dependido del municipio de las necesidades de la población son asuntos municipales no del gobierno de Estado ni tampoco en el ámbito federal y esto es algo que se ha perdido y entonces algunos hemos regresado al Consejo Nacional del PAN como en mi caso el de Miguel Márquez el de Ignacio Loyola entre otros y si vemos a una nueva generación de más jóvenes pero necesitamos decirles oigan nada más que cuidar la marca del PAN es que el PAN tiene que ser el principal vigilante de sus propios gobiernos Gómez Morín decía el PAN nunca estará casado con ningún gobierno ni aún aquel emanado del propio partido al contrario inclusive debe ser el principal vigilante de que se desempeñen bien las cosas y se hagan correctamente pero en muchas ocasiones han caído en los vicios de la corrupción algunos de nuestros gobiernos y esto es algo que debemos de señalar y debemos de criticar por eso yo soy muy autocrítico dentro de Acción Nacional pero en el sentido positivo de cuidar a la institución que debe servirle a México en los principios y en los valores de cómo fue fundado y fue creado entonces cómo llevar a cabo esta limpieza hacia adentro pues va a ser algo complejo y difícil porque algunos a lo mejor ya por nuestra trayectoria etapa o la edad que tenemos decimos oye yo ya hice mi parte ya participé yo contribuí le metí años de mi vida años de mi familia etcétera que vengan otros más pero si esto no está en el camino correcto entonces tenemos que regresar a decir oye esto tiene que caminar por acá y tenemos que cuestionar entonces las decisiones que nos parezcan que están equivocadas porque no llevan al fortalecimiento de un sistema de partidos sano y eso lo podemos hacer cada quien en nuestro ámbito y en nuestro partido y por supuesto que el PAN tiene que regresar a eso y no a las decisiones verticales autocráticas de la dirigencia del partido porque muchas veces pareciera que entonces se repite aquel vicio que veíamos en el PRI en donde el líder del PAN por ejemplo en un estado de la república si es gobernador del PAN es el propio gobernador y eso no debe suceder y eso no debe ser así y por eso hoy cinco exgobernadores que salimos de aquí en Guanajuato nos reunimos con el gobernador actual y decimos cuáles son nuestras preocupaciones y decir oiga qué pasa con esto el partido tenemos que limpiarlo el partido tenemos que hacerlo a que vuelva a ser ciudadano donde no se conviertan en chambistas en donde los panistas y los militantes del partido no se conviertan en personas que están buscando simplemente el usufructo o el negocio inclusive en la política sino que realmente sean esos vecinos que son ejemplos en su propia comunidad entonces esa filosofía con la que nos desarrollamos nosotros y creemos firmemente en lo que tú acabas de decir si necesitamos que regrese al camino de formar ciudadanía y formar ciudadanía es muy diferente simplemente a participar en elecciones o llegar al poder y lo peor que ha venido pasando que los gobiernos se partidizan se llenan de militantes del partido y yo se lo decía hace poco en el PAN yo llegué con tres miembros del PAN a la alcaldía con cinco a la gobernatura y por qué pues porque los profesionales o los mejores del pueblo pueden estar ahí funcionando y trabajando sí por supuesto es una etiqueta de un partido político el que está encabezando esa responsabilidad pero si los ciudadanos están involucrados si los ciudadanos están reconocidos pues entonces va a tener una mayor credibilidad pero cuando eso se va partidizando por dar chambas eso va en un camino equivocado esto es difícil Jaime sí va a ser complejo sí va a ser a corto plazo no y yo creo que lo más importante es que vean ellos el costo político de los partidos si no escuchen y le dan su lugar a la sociedad y la sociedad tenemos que empoderar de tal forma que decir pues a lo mejor aquí la candidatura de este distrito de diputado local o diputado federal o senador no es la más conveniente aquí tenemos otra oferta y puede encontrar el camino la sociedad de decir pues no necesariamente dependemos de los partidos para el registro de candidatos y tenemos que ver entonces qué es lo que vamos a hacer entonces yo creo que esquemas hay muchos qué va a suceder en lo que viene hacia adelante no lo sé pero lo que sí te puedo decir Jaime y Tere es que tenemos que luchar con todo porque la sociedad se involucre que la sociedad despierte que la sociedad intervenga se empodere y que tenga esa capacidad pues entonces de pasarle el costo político si los partidos siguen cerrados muy bien fíjate que ayer y yo también prometo que es mi última pregunta oye te voy a decir que mi esposa me dice que yo pago porque me alquilen entonces yo estoy a su orden Jaime y yo platicábamos ayer de que desgraciadamente no es que el PAN sea el partido más fuerte en este momento sino es el partido menos débil al ver el desastre del PRI pues lo lastrado lo debilitado que se encuentra el PRD yo comentaba que para mí MC es todavía un enigma no sé a dónde va o qué es lo que está buscando y en el caso del PAN lo que sí me preocupa y no me quiero quedar con eso Carlos es ver que se tiene un un partido en este momento sí el menos lastimado pero que no logra involucrarlos a todos que el otro día vi una entrevista que le hizo Oppenheimer este periodista de CNN a Marco Cortés y me quedé muy preocupada esa es la palabra porque no atinó a dar una respuesta seria contundente organizada de por dónde ve que será el método para poder elegir a un candidato si es que sobrevive la alianza entonces y lo peor y eso seguro tú lo sabes mejor que yo Marco Cortés va a estar hasta después de octubre del 2024 entonces qué están haciendo los panistas para remontar esta situación ayer lo veíamos con Ricardo Anaya en Dallas en fin bueno primero decirte que también vi esa entrevista que haces referencia con Andrés Oppenheimer y te comento y les comparto que la semana pasada tuvimos una reunión este grupo de Unidos por México estábamos 8 de los 13 exgobernadores y y si insistimos y hablamos muy claramente de que es lo que nosotros estamos viendo y creo que al final cuando Marco Adame mencionó lo referente a que se espere a conocer el método Marco Cortés ¿no? no Marco Adame Marco Adame sí 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 ya le decíamos a Marco Cortés sí sí entonces le decía date el tiempo y darnos la oportunidad de que el método que estamos trabajando con expertos desde Unidos lo podamos revisar y lo podamos ver de tal manera que ustedes estén de acuerdo en eso y hay que verlo con cada uno de los partidos cuando menos yo sí me fui con la idea de que lo aceptó y quedó un poco dudando pues de que sí efectivamente no puede ser nada más bajo un esquema del ordinario de la forma como el PAN hace sus elecciones internas sino que eso tiene que encontrarse un método hacia afuera hacia la sociedad ¿cuál es el método Tere? en este momento no podría definirlo o decirlo porque no lo tenemos suficientemente terminado o acabado pero sí tiene que entrar desde un punto de vista de un filtro una criba porque no no porque sean muy conocidos los candidatos precandidatos porque a veces pueden ser muy conocidos y yo te puedo decir que hoy prácticamente todos de todos los partidos incluyendo las corcholatas tienen más negativos que positivos podrán ser muy conocidos y entonces dice ah es que es el que puede ganar porque es el más conocido en el pueblo pues sí pero es el que también tiene más negativos entonces primero si consideramos que debe haber un filtro o una criba que permita pues ver quién sí puede o no puede registrarse pues para las diferentes candidaturas dos que podamos tomar en cuenta también la opinión encuestas pero al mismo tiempo ver cómo esto se abre más a una participación e involucramiento de la sociedad a mí me gustó un artículo que escribió Lébano Sainz sobre esta parte de darle peso a las lecciones electorales a los distritos a lo mejor es muy poco eso es complicado pero tenemos que ver entre el costo financiero para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza pero habrá que encontrar el método mejor en este momento que nos permita que la sociedad se sienta involucrada y se sienta representada y espero que los partidos estén abiertos y si no de lo contrario nosotros en Unidos no vamos a abrir hacia la sociedad y decir esto es lo que proponemos y si los partidos no lo quieren aceptar pues entonces asuman el costo Muy bien pues Carlos te agradecemos la oportunidad de platicar contigo tus conceptos interesantes tu crítica que haces no solamente en general sino al PAN Tere y yo te damos las gracias y bueno ahora sí que no sea la última vez Carlos encantado y cuantas veces sea necesario para hablar otros temas muy específicos con mucho gusto muy bien Carlos Medina Plasencia pues muchísimas gracias y gracias a todo el auditorio que nos acompaña en una emisión más de quienes somos la oposición muchas gracias a nombre de Jaime Guerrero y Tere Vale gracias hasta luego bye bye luego allá m m me m Gracias por ver el video.